¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos a prestigiar! Bueno, estoy tranquilo. He tenido suerte con este primer plato. Va a salir bien. Está generoso hoy día, Santi. Está buena onda. ¿A qué pasa? Nada, me choqué de casualidad. ¿Qué pasa, Josi? Por favor, ya me lo están influenciando, muchachos. Él es un espíritu, por favor, juvenil positivo, ¿ah? No me tengas cien de macumba. Mariela, ¿qué más necesitas? No me vas a ayudar a mí. ¿A mi amor? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Ya no quiero ser tu hijo. Yo pensé que tú y yo éramos mamá e hijo. Pero de verdad que me voy a emancipar de ti. Me voy a independizar. ¿Cómo saldrá este prestiño? Lo sabremos en un ratiño. Ahora vamos a comenzar a cocinar. Los prestiños. Lo que me gusta es que es un postrecito. Ustedes saben que a mí me salen bien los postres. Machuca, Machuca. Se te está chorreando el aceite. Fácil, es una estrategia, Machuca. Se hace el loco para que todos nos rebalemos. No, pero Machuca no es así. Pero a estas alturas de repente sí. Machuca, has chorreado todo el aceite. Sí, ya está, ya lo trajero. No, 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 yo no derramé el aceite. Hálenlo guardado mal tapado. Jurado Rossinelli, por favor, cuéntenos dónde se encuentra o dónde consideras que está la dificultad de este plato. En la fritura. La fritura. En la fritura. Tienes que lograr una temperatura, una fritura exacta. Es un poco similar a la fritura de los picarones, ¿no? Como para que te queden crocantitos por fuera y por dentro esponjocitos. Tengo que honrar a mi abuela con este postre, por lo cual tiene que salir bien. Participantes, quedan 60 minutos, señores. Ya pasaron 10 minutos. Vamos, señores, vamos. ¡Josí! ¿Qué? ¿Ya terminaste de separar las yemas? Sí, ya. ¿Y tú? ¡Qué rápido! ¡No, Dios mío! ¡Qué pericia! Así se pega, ¿no, Fanti? ¿Eh? Se pega bastante. Échate harina a la mano. ¡Ay! Me da cosa cuando se pega mucho a mis dedos. Pero dicen que hay que seguir amasando, amasando. Esta masadera como que cansa, ¿eh? ¡Eh, ya! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ja, ja! Ya creían que iba a volver a caer. Les gusta que me caiga, ¿no? Pero no. Eso es otro precio. Olvídate el puncho que voy a sacar las manos de la presión que estoy haciendo para mi masa. Creo que podríamos trabajar de kinesiólogos para la selección. Ya me siento kinesiólogo, ya, pero de lo bueno, ¿ah? Afloja, afloja la contractura. Participantes, quedan 50 minutos, señores. Ya pasaron 20 minutos. Vamos, señores, vamos. Hay que amasar esas masas. Ok. Amasadiría. Amasadiría. ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Médico! ¡Médico! ¡Médico, por favor! ¡Machuca, Santi! ¿Qué le hacen al niño? ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Es una pérdida nacional! ¡Estás bien! ¡Está machuca! ¡Boca a boca! ¡Yo le hago el boca a boca! ¡Está perdiendo sangre! ¡Oxígeno! ¡Se ahoga! ¡Oxígeno! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Olesme! ¡Usted, por favor! ¿Qué pasa? No, ha sido... Estoy desorbitado. No sé dónde estoy. Esto pudo haber terminado peor. ¿Qué pasa? Yo me rompía la cabeza. Yo no llegaba a la final. Yo solamente quería ir a ayudar y me saqué la m... Bueno, te quiero contar algo muy importante, Armando. ¿Qué? En esta competencia nos divertimos. Vemos y hacemos recetas increíbles. ¡Es totalmente cierto! Y disfrutamos juntos con ustedes el valor de compartir. Así es. Así que, ¿qué tal te parece si disfrutamos juntos de estos big momentos. Como cuando junto a Rocky logramos que la mayonesa quedara perfecta. Grande, Rocky. Eso ya está. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Buena, Pelai! Si no fuera por tu ayuda. No existe maldición. No existe maldición alguna. Y ya como con su paciencia infinita ayudó a Santi a colar el ají. Mira, acá hay un poco más. Tengo que... Usa todo lo que puedas porque si no, no vas a ver ají. Y lo más hermoso del programa fue ver la cara de Leslie al ser la ganadora del primer plato. ¡Gracias, gané! Gracias, 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 gracias. La verdad que sí, mi causa es bien rica. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es compartir! Y en este programa nos encantan los big momentos. Bueno, ahora llega el momento de preparar el almíbar. Ay, que está aquí dándole vuelta. Mira, te cuento una cosa, Mariela. Te doy una calientita. Dime, dime. Una calientita. Te cuento que en el segundo plato de la noche se va a reflejar realmente si hay compañerismo en esta cocina. Ahí se ve, ¿no? De verdad, te lo adelanto. Solamente te voy a adelantar ese detallito. ¿Tú crees que hay compañerismo en esta cocina? Sí, hay bastante compañerismo. Sí, sobre todo, por ejemplo, ¿tú crees que Santi Lesmes es un buen compañero? Sí, en el fondo es buena gente, ¿no? Qué raro que me estés preguntando eso, Peláez. ¿Qué está pasando, Peláez? Bueno, ¿cómo sientes que te van a salir estos prestigios? Mira, de que me van a salir riquísimos, sí, lo que no sé es cómo voy a hacer para darle la forma. Eso sí me preocupa. Pero así, es que dicen que no es como los picarones, no es como los picarones. Claro, que no, no, no. Si no es como, es claro, la vamos a hacer más durita. Lo enrollas y lo perigual. Tú sabes que la, ¿cómo se llama? No te va bien con la fritura profunda. Claro, claro. Claro, claro, no te va bien con el trabajo manual, digamos. No, no, no. No. Eso sí, te digo que te quedan 40 minutos. Vamos, Lesslie, sí se puede. Y lo que hay que hacer ahora es, deberíamos poner la fritura profunda. Hay un tema con este plato, ¿sabes? Sí, ¿cuál es? Que me hace, no es broma, ¿eh? Que me acuerdo, esto me lo hacía mi abuela. Mi abuela decía, niños, ¿queréis que os prepare el prestiño? Y nosotros siempre decíamos, ya, abuela, ya, ya. Entonces se metía en la cocina y se pegaba un día entero, encerrado, y cuando salía, salía con unas bandejas llenas que toda mi familia venía a mi casa para comerlos. Entonces, me alegra mucho que el gran chef me haga recordar esos momentos con platos de comida. Qué bonito, qué bonito. Me he imaginado perfectamente a tu abuela saliendo con un plato gigante, con una bandeja gigante de prestiños. Qué bonito que es la cocina. Que nos transporta momentos bonitos. Sí, sí, sí. Sí me gustaría, que no sé si ganaré o no, pero sí me gustaría que quede bien, que no, que quede bien y que el jurado me diga que he hecho un buen trabajo en homenaje a mi abuela. Definitivamente, este plato me transporta a vivencias hermosas que tuve con mi abuela. Desde aquí, te mando un beso. Una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo en esta cocina. Ok. Durante el segundo plato de la noche vamos a descubrir si hay compañerismo en la cocina. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? O sea, vamos a descubrir las verdades. Solamente te puedo dar. Las verdades calos, mis compañeros. Te puedo dar esa pista. Uy, no. ¿Tú crees que hay compañerismo en esta cocina? Teniendo a Santi atrás, todavía me preguntas si hay compañerismo. Míralo nomás, te vas a dar cuenta. Mientras Armando Machuca saca fuego de sus prestiños, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. ¡Jesús, María y José! ¡Sí se puede, vamos! La idea de esto es que tengan una forma más como ranurada, fíjate, para que estos bordecitos estén crujientes y adentro esté la masa como normalmente está. Entonces, si presentas algo muy limpio, no va a funcionar, va a ser menos rico. Ah, no. Javier, ¿cómo estás? Yo estoy bien, pero esto es demasiado estético para esta preparación. Sí, parecen donuts. Lo que tienes que hacer es tener como ranuritas. Ah, hacerle como así. Sí, porque esto va a freír. Sí, es como más deforme. Ah, ya. Deforme aquí es estético. La forma está muy pulidita. ¿Lo que quieres, puedo? Sí, claro. Lo que quieres es que tenga como ranuritas para que la masa genere distintas texturas a la hora de freír. Ah, ya, ya, ya. Esa es la diferencia, de repente, con los otros, ¿no? La forma que dicen que tiene no es tan pulida. Ah, disculpa, ya, ya, ya. Tiene que tener forma loca porque lo que quieres es que se formen crujientes, no tan crujientes y así. Ah, ok, ok. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, sí, claro que sí. Yo me puse nervioso porque cuando normalmente algo es muy fácil, tengo la habilidad de convertirlo en algo muy difícil. Muy bien, pero esto está demasiado bonito para ser cierto. Ay, pero... Para ser cierto, necesitas que sean así, mira, todos así, toquitos. Aplastaditos. Ah, ya. Porque lo que quieres es que cuando se fría... Se ponga esa forma. No, pero además, esto va a crujir. Ah, qué buen secretito de mi Javier Sello. Mientras Lely Stewart se concentra en hacer unos prestiños perfectos, en hacer una circunferencia perfecta, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. Vamos, sí se puede. ¿A cuánto estamos acá? A ver, ahí está subiendo. 48, 57. Todavía está frío porque mira, ves esas estrías que se ven al fondo, te das cuenta cómo está cambiando la densidad del aceite. Ya. El aceite es súper denso cuando está frío y cuando se va calentando pierde viscosidad, pierde densidad. Esas son las estrías que estamos viendo, se vuelve más fluida la grasa. Están bonitos. Están bonitos, pues. Pero esos se me han abierto. Estaba haciendo más por si acaso, pues, si se me han abierto. Está bien. Esta parte de la unión en panadería se llaman las llaves. Entonces, asegúrate de unirlas bien. Mira, casi, casi las logramos desaparecer. Por eso se abre. Si tú, o sea, acá no hay magia, pues, ¿no? Claro. Si no están bien unidas, se van a abrir. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Vamos, señores, dense prisa. Peláez, voy a llevarle estos prestiños a los chicos para que sepan a qué saben. Buenísimo. No, qué suerte. Qué suerte la de los chicos. Un, dos, tres. ¿Cómo en uno ustedes? Compártan. Uno entre los dos. Compartimos, toma. Entre los tres, entre los tres. Está bien. Te doy un prestiño para que sepas a qué saben y te guíes. Qué elegancia, qué distinción. Aquí hay maña y pericia culinaria. Por favor, pruébalo para que sepas a qué sabe. Ay, Nelly, de verdad que está riquísimo el prestiño. Yo también me hubiera querido ser de guánico para probar esto todos los días de mi vida. Qué bonitos que están. Bueno, tú sabes de los prestiños. Yo no los he hecho nunca, pero lo estoy haciendo con cariño. ¿Y los has visto? Los he visto. Prueba para que sepas a qué sabe. Me recuerda a mi abuela. ¿Te recuerda a tu abuela? ¿De verdad? Bueno, ese sabor, búscalo. La verdad que los prestiños están buenos, pero los míos están exquisitos. Marielita. Prueba para que sepas a qué sabe y te guíes. Me gusta la forma que le has dado. ¿Ya le metiste al almíbar? ¡No! Nadie lo ha metido al almíbar. No sé cómo preguntar. Prueba. Gracias. A mí le falta calor un poquito, Leslie. Está muy... Un poquito. Ya. Ahí chequealos. ¿Por qué no venden esto en la calle? ¡Qué rico! ¡Qué rico!